Gobernadores se reunieron con los delegados del gobierno federal para instalar las mesas de coordinación estatal para la construcción de la paz, en coordinación con autoridades de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en el marco del Plan de Seguridad del Nuevo Gobierno Federal. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dio la bienvenida a Delfina Gómez Álvarez y externó el respaldo del gobierno mexiquense para colaborar en los proyectos de la Federación para ofrecer más seguridad a las personas. Política ya no existirán delegados federales en Veracruz, Manuel Huerta recibieron a los superdelegados, los gobernadores del Estado de México, Chiapas Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Guerrero y Morelos. En Hidalgo, Omar Fallaz dijo que con este grupo de coordinación se planea redoblar esfuerzos en materia de seguridad, en Hidalgo, ponemos en marcha acciones para cumplirle a las familias de todo el Estado. Con el grupo de coordinación interinstitucional en materia de seguridad habremos de redoblar esfuerzos de manera coordinada con el arroba gobierno OMS para que tú y tu familia vivan más tranquilos, comentó el mandatario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!